¿Qué pudo suceder para que un águila real haya logrado cazar a un lobo? Sabiendo que los lobos de Mongolia son bestias sociales que cazan en manada y tienen el suficiente poder como para vencer a otros depredadores, incluso a una ave rapaz. Por su parte, un águila real estará equipada con poderosas armas para el ataque, como unas grandes garras, un pico arqueado y una visión destacada ocho veces más potente que la de los humanos y a sobrevuelo observará la oportunidad a la distancia. Pero ubicar la presencia de un lobo herido o un viejo lobo solitario a lo lejos lo impulsará a cazar desplegando sus garras de 10 centímetros de largo que destrozará a la presa sin la suficiente reacción en segundos. ¡Gracias! ¡Gracias!